Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy quiero hablarles de algunos obstáculos que nos están impidiendo alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas y la verdad es que siento que estas cosas ya las sabemos muy en el fondo, pero necesitamos a alguien que nos las recuerde y para eso estoy acá hoy y la verdad es que con este video pretendo que todos empecemos a trabajar y a comportarnos de acuerdo a lo que queremos y seguramente con ese cambio de actitud y con ese cambio de como de mindset vamos a empezar a ver fluir las cosas, vamos a empezar a ver que las cosas brillan un poco más para nosotros y de esta manera vamos a tener un camino hacia nuestras metas mucho más placentero y mucho más agradable. El primer obstáculo y quizás el más grande es que no te la estás creyendo, no estamos creyendo en nosotros mismos, no creemos que seamos capaces de lograrlo, de pronto no soy tan bueno en esto, de pronto si lo hago nadie me va a apoyar, etcétera, etcétera, todos estos pensamientos y la verdad es que si no creemos nosotros en nosotros mismos, nuestra actitud va a irradiar esa inseguridad o esa duda que tenemos y aunque suene cliché, querer es poder, sí, pero creer en lo que tú quieres, creer en tu proyecto o en tu meta o en tu sueño, eso es lo que realmente te va a mover a actuar, a conseguirlo y realmente es lo que también te va a dar la fortaleza para enfrentar las dificultades en el camino. Entonces, antes que nada, tenemos que creer en nosotros mismos y de nuevo les repito, eso se va a reflejar en nuestra actitud, eso es lo que le vamos a transmitir a las otras personas y de pronto nuestro sueño o nuestro proyecto implica que otras personas acepten propuestas, etcétera, un nuevo trabajo o de pronto que nos acepten en una universidad, no sé, todos tenemos sueños distintos, pero si ese sueño implica otras personas, el hecho de creer en nosotros mismos va a transmitir esa seguridad también a esas otras personas. El siguiente obstáculo es el mal manejo del tiempo, si tenemos un sueño es porque no lo hemos alcanzado y por ende necesitamos tiempo para trabajar hasta conseguirlo y si siempre estamos quejándonos de estar ocupados o estamos postergando o procrastinando, no vamos a llegar a ningún lado. Y de hecho siento que esa falta de tiempo o esa procrastinación realmente es un miedo que tenemos por allá interno de enfrentarnos a nuestros sueños y a todo lo que eso implica, pero lo que tenemos que hacer es organizarnos de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una empresa, ustedes saben que antes de yo estar acá en redes sociales trabajaba en una empresa, pero mi sueño era ir construyendo mi comunidad en redes sociales y yo dedicaba mis fines de semana a eso. ¿Por qué? Porque era mi sueño, ¿saben? Obviamente una parte de mí quería salir con mis amigos o de pronto ir a hacer deporte o de pronto, no sé, salir una noche de rumba y el domingo dormir hasta tarde, pero yo sabía que si lo hacía no me iba a quedar tiempo en el resto de la semana para trabajar en lo que en ese momento era mi meta. Entonces tenía que sacrificar algunas cosas para lograr encontrar el tiempo, pero el punto es recordarnos a nosotros mismos siempre cuál es nuestro sueño, cuál es nuestra meta, por qué vale la pena y de esa manera vamos a encontrar de una u otra forma tiempo, porque oigan, yo siempre he dicho como, conozco un montón de personas que son como, no tengo tiempo, pero le preguntas por tal serie de Netflix, ya se la vio, le preguntas por tal película, ya se la vio, entonces sí tiene tiempo, solamente que está invirtiendo su tiempo en otras actividades, entonces tienes que coger todas tus actividades, priorizar de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que estás proyectando para tu vida y sacrificar algunas cosas si es necesario, pero sacarle el tiempo a tu sueño. El siguiente obstáculo es la falta de constancia, yo creo que la constancia es una de las grandes virtudes que puede poseer una persona y acá podemos, saben, yo creo que muchos conocemos este cuentillo, esta fábula realmente de la liebre y la tortuga, la liebre arrancó como con toda la energía y sentía que estaba súper adelantado, pero se detuvo a dormir y la tortuga, lenta pero segura, lenta pero constante, llegó a la meta. Entonces, esta también es otra reflexión que quiero hacerles y es que no importa y no se comparen con los tiempos de otras personas, cada quien está viviendo su proceso diferente, pero lo realmente importante es tú compararte con lo que eras ayer y si has ido avanzando en tu camino y en tu proceso. Eso es lo realmente importante y nunca, nunca desfallecer. Vas a tener de pronto pequeños fracasos en el camino, sí, no son fracasos, son aprendizajes. Míralo de esa manera y sigue adelante con constancia. El siguiente obstáculo es tener actitudes tóxicas y pueden ser de todo tipo. Puede ser que te quejas un montón, puede ser que tienes pereza, puede ser que tienes celos, envidia, que estás proyectando todo el tiempo en otras personas como tus dramas y demás. Esa actitud no te va a llevar a ningún lado porque únicamente son excusas para no hacer y no lograr lo que realmente sueñas. A mí me pasa un montón cuando tengo que grabar que es como no, pero es que la luz del día, no, pero es que hoy amaneció lluvioso y la luz no es igual y muy en el fondo uno sabe que son excusas. Entonces lo importante en este tipo de situaciones es identificarlas, identificar tus actitudes tóxicas y de nuevo les digo, pueden ser muy diferentes en cada persona, pero al identificarlas podemos trabajar en ellas y podemos evitar que se conviertan en limitaciones que bloqueen nuestro camino a la consecución de esa meta. Lo siguiente culpable, pero al 100% y es aferrarnos únicamente a lo conocido. Claramente necesitamos enfrentarnos y desafiarnos todo el tiempo intentando cosas nuevas, arriesgándonos, dejando de lado nuestros miedos, nuestras vergüenzas. Al alejarnos de lo conocido, al alejarnos de lo que siempre estamos haciendo igual, obviamente conocemos nuevos caminos, nos conocemos también a nosotros mismos de diferentes maneras y como les digo, yo soy súper culpable de esto, a mí me cuesta un montón arriesgar. Yo cuando me reúno, digamos, para la creación de contenido del canal y eso y me dicen como, probemos esto, yo soy como, no, hagamos esto, no. Saben, como que me da muchísimo miedo, es full miedo como de salirme de mi zona de confort, pero definitivamente es algo que ya identifiqué, que tengo que trabajar y es algo que quiero empezar como a, saben, como a empujarme a hacer más adelante porque sí creo que cuando te quedas en lo mismo, pues, sabes, como que no sales de ahí. Si tu sueño está allá y tú sigues acá, nunca vas a poder avanzar hasta tu sueño. Entonces, sí, tenemos que alejarnos un poquito de eso y de nuevo les digo, yo estoy en esto con las personas que se identifiquen con este punto, pero tenemos que obligarnos a hacer eso y desafiarnos para poder avanzar. El siguiente obstáculo es ir sin rumbo, saben, como arrancar un proyecto sin tener un plan específico. No significa que tengamos que tener un plan perfecto porque es muy difícil y si desde el principio quieres que todo sea perfecto, eso realmente lo que va a hacer es paralizarte y no dejarte avanzar porque si fallas en algo te vas a frustrar, pero sí tener un plan de acción como con cierta estructura y en el camino ir arreglando lo que no funcione. Si de pronto intenté esto y no sirvió, entonces lo puedo cambiar por esto, pero de nuevo, como les decía en un par de puntos antes, siempre con constancia hacia adelante, pero sabiendo hacia dónde vas. Y el último obstáculo, pero para nada menos importante que los otros, de hecho tiene bastante relevancia y es escuchar a personas negativas, personas que te dicen que no vas a poder, personas que te dicen que eso no es para ti, personas que te dicen como Pepito lo hizo también y no le funcionó, entonces a ti tampoco te va a funcionar. Y quiero hacer la aclaración que puede que esas personas lo digan con la mejor intención, no por envidiosas, no por cizañeras, no, puede que lo hagan con amor, pero finalmente están hablando desde su propia experiencia o la experiencia de un tercero, pero tu caso es distinto y si tú crees en ti mismo y crees que tienes todas las posibilidades para lograr tu sueño, deja de escuchar esas voces y sigue adelante. De nuevo, sabiendo hacia dónde vas y caminando hacia tu sueño de la manera más sensata posible, escuchando, sí, experiencias, consejos, pero no dejándote desanimar o dejándote desmotivar por esas personas que de pronto están como con una actitud un poco más pesimista respecto a tus objetivos. En este caso, además, yo siento que algo fundamental es rodearte de gente positiva. La gente positiva y la gente que siempre está trabajando como en sí misma y en sus sueños son personas que también quieren alentar a los demás, que también deben potencial a los demás. Por el contrario, la gente que de pronto está frustrada, está triste con su forma de vida, con su estilo de vida, es como que quiere contagiar también de esa negatividad a otras personas. Entonces, si te puedes rodear de personas soñadoras, de personas emprendedoras, eso te va a generar un ambiente mucho más, no sé cómo, mucho más apto para el momento de vida en el que estás, para soñar, ¿sabes? Rodearte de gente que cuando tú cuentes tu sueño no te digan como no, no vas a poder, sino como yo creo en ti, miremos qué hay que hacer, si de pronto es difícil, miremos los pros, los contras, ¿saben? Son actitudes totalmente distintas y sí creo que vale la pena rodearse de ese tipo de personas y alejarse un poco de las negativas. Entiendo, y ustedes me lo han contado en varios de mis videos, que muchas veces estas personas negativas pueden ser tu familia, pueden ser tu pareja. En ese caso, que no es como que las puedas cortar y secas de tu vida, creo que sí hay que poner como un filtro personal de qué es lo que dejas entrar en ti y qué es lo que escuchas pero dejas allá afuera. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirva si de pronto están en ese camino de lograr un proyecto, de alcanzar un sueño. Recuerden siempre que estos son obstáculos que se van a ir presentando en el camino, tenganlos presentes porque seguramente como que en el día a día uno no cae en cuenta que una actitud de, no sé, de procrastinar o de pronto una persona que nos está llenando la cabeza de cosas negativas, uno no cae en cuenta que eso es algo que puedes trabajar y que puedes como evitar, sino que la rutina hace que lo empieces a sentir y que lo empiezas a interiorizar y termines desmotivándote y obstaculizando tu camino hacia tus sueños y tus metas. Entonces, sí, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, espero que les sirva como siempre. En algún lugar de la pantalla les voy a dejar mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá durante la semana y no siendo más por el video de hoy, les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto. Bye.